muy buenos días familia de la fe te saludo en este sabadito deseo que te encuentres bien tanto de salud como de trabajo y sobre todo en el área espiritual que estos devocionales te estén siendo de inspiración de motivación para mejorar como papá como te menciono aún cuando tengas hijos adultos vale la pena el aprender y el poner por obra estos principios para a su vez tu poder se los enseñar a papás más jóvenes no cabe duda que los medios sociales nos están bombardeando todo el tiempo con ejemplos negativos y hace falta que como lo dice la biblia que seamos luz en medio de la obscuridad que seamos ejemplo y bueno el acercarnos a matrimonios más jóvenes hay varios en la congregación que tú pudieras como papá de hijos adultos el acercarte y decirle o darle algún consejo a algún matrimonio que tiene hijos pequeños el día de hoy quiero hablarte para terminar esta serie de devocionales un tema que sería generalizando todos estos conceptos que te he dado en los días anteriores y es el ser un buen mayordomo el no adueñarme de mis hijos o de mi cónyuge o se aplica a todas las cosas pero como en esta semana estamos hablando de relaciones papá e hijos me quiero enfocar a eso el que nada de lo que poseo es mío todo es de dios y es para su gloria debe de ser para su gloria obviamente en la misericordia de dios y en su confianza que me da dios él deja que los regalos que él me ha dado yo los utilice para lo que yo desee y entonces tengo que pedirle a dios de su sabiduría y preguntarle a dios estos hijos hijas que me has dado señor para qué me los diste qué es lo que tú deseas para él para su vida qué es lo que tú deseas para su destino y entonces como papá tengo que educar a mis hijos como mamá tengo que guiar a mis hijas a mis hijos con el temor de dios sabiendo que no son míos y bueno en mateo 24 quiero compartirte este principio espiritual mateo 24 del 46 al 51 dice bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo haya siendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá porque si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarde en venir y comienza y comenzaré a golpear a sus a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí ser el lloro y el crujir de dientes y entonces cuando lees toda la parábola completa viene diciendo Jesús que tenemos que ser mayordomos responsables que tratemos bien a nuestros consiervos y aquí nuestros consiervos los podemos interpretar como los miembros de nuestra familia mis consiervos son aquellos que viven conmigo y tampoco ellos son dueños de nada todo pertenece a Dios sin embargo Dios me ha puesto a mí como autoridad de mi familia como papá o mamá tengo cierta autoridad de parte de Dios y entonces tengo que tratar bien a los miembros de mi familia no adueñarme de ellos y como dice aquí verdad no comenzar a golpear a sus consiervos dice del siervo malo verdad y negligente en ocasiones tristemente hay golpes físicos pero también me refiero a los golpes de palabras y entonces tengo que entender que si dice proverbios verdad que la vara corrige a nuestros hijos pero tengo que entender desde la edad que tienen mis hijos y la intención de mi corazón si es que voy a utilizar el castigo físico si va a ser con una varita yo utilizo una varita bueno utilizaba porque ya ninguno de mis dos hijos están en edad para que les dé con la varita pero era una varita con la que se mueve la pintura del bote de pintura cuando mezclan colores de esas que te regalan en Home Depot o te las venden creo ya a lo que voy es que no es un bat de béisbol no es una reglota es una varita algo que te haga sentir un pequeño castigo físico así algo leve de dolor pero también tiene que ver la edad y sobre todo la intención no es para desquitarte no es para usarla cuando estás enojado es como una corrección pero a muchos papás si no se consideran capaces de utilizar el castigo físico está es entendible pero lo que sí debo de entender es que tengo que hacerlo en el temor de Dios y que aquí me está hablando de ser un buen mayordomo en todas las áreas de mi vida entender que la pregunta que debe de estar en mi mente es como quiero que salga mi hijo o mi hija por la puerta de mi casa cuando llegue el tiempo en el cual se tenga que casar quiero que salga sabiendo lavar su ropa sabiendo cocinarse a hombre o mujer verdad como te mencionaba en el ejemplo de días atrás el que sepa levantarse solo o sola para cumplir con sus responsabilidades que tenga un devocional diario que tenga tiempo de oración diario que sepa todas esas cosas eso debe de ser lo que tengo en mente cuando educo a mis hijos quiero que es una realidad se van a casar van a formar su vida tienen que ir equipados con todo tipo de buenos hábitos en todas las áreas de su vida sabe administrar su dinero sabe utilizar el crédito o se debe endeudar todas esas situaciones hay veces que nos preocupamos más por una licencia para manejar que porque tengo un devocional diario y le invertimos más tiempo y que memorice las reglas de tráfico a que se memorice los mandamientos de Dios en la Biblia y no estoy diciendo que sea malo el que se sepa las reglas del DMV pero es la prioridad tengo que ser un buen mayordomo y a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios tengo que educar a mi hijo en todas las áreas de su vida teniendo en mente va a llegar un momento en que este hijo o hija mía se van a casar y tienen que ir bien dotados porque de otra manera es cuando soy el suegro o la suegra que está ahí metida en la relación ¿verdad? porque dentro de mí hay un remordimiento de que no hice bien mi papel y entonces estoy allí a mi hijo, mi hija pues nunca te enseñé a lavar la ropa yo te la lavo yo te cocino no, no, no ya dice Génesis que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne tengo que como papá hacerme un lado llega un tiempo nunca voy a dejar de ser su papá o su mamá pero llega un punto en el que ya la responsabilidad de mi hijo ya es diferente y tiene que aprender a ser una sola carne con su mujer si me pide un consejo bienvenido, se lo doy pero de otra manera no estar como papá o mamá este suegros que entrometidos que no les han pedido consejo y están allí sé que es un tema polémico pero sobre todo en trispanos pero la palabra de Dios va más allá de cualquier cultura de cualquier tradición ya dice la palabra ya no somos más griegos ni judíos ya no somos ni esclavos ni libres ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús los principios bíblicos que deben de ser prioridad de nuestra vida en la Biblia que Dios te bendiga termino esta serie de devocionales con este principio de ser un buen mayordomo mayordoma que tengas un excelente sábado y te espero el día de mañana allá en el servicio en el estacionamiento o a través de internet que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias.